En Morelos contamos con la primera planta de cogeneración de energía del país. Esta se encuentra en el relleno sanitario La Perseverancia en el municipio de Cuautla. Con ella se le dará un uso productivo a los desechos. La planta generará hasta 4 megawatts de energía eléctrica a partir de biogás, que se produce por la acumulación de la basura. Esto representa 182 millones de metros cúbicos de gases de efecto invernadero que se dejarán de emitir para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. ¡Suscríbete al canal!